Se están cumpliendo solamente con el acuerdo del 50% que es establecido de acuerdo a norma y se ha presentado la documentación requerida a la municipalidad inclusive se ha hecho el comunicado por la prensa, por los radios y otros medios dando a conocer a la población pero abusivamente el día de hoy nos han comenzado a intervenir hasta que sea con un solo pasajero que no tenga el protector facial nos han puesto las actas respectivas esto se llama abuso de autoridad y no dar cumplimiento a las normativas que establecen a nivel nacional ¿Pero sin embargo usted también es consciente de que tiene que usar la mascarilla a cualquier persona que esté usando un servicio público? Estamos hablando de protector facial, no estamos hablando de mascarilla pero de acuerdo a la normativa también dice el detenimiento social que solamente puede utilizar la mascarilla no es obligatorio y en el total del 100% así está la norma yo creo que eso está establecido a nivel nacional ¿Qué cantidad de combis han sido intervenidas? Un promedio más o menos más de 30 combis han sido intervenidas el día de hoy ¿Eso significa que tiene que pagar cuánto? Eso se entiende que es exacto después de 320 que supuestamente se puede apelar de acá 5 días las apelaciones nunca llegan de acá va a ser el cobro ya por lo coactivo y esto está perjudicando valgan verdades a diario por esta municipalidad incompetente que no sabe ni siquiera ver esta situación de cómo nosotros podemos combatir el COVID ¿Qué situación va a tomar, señor? Nosotros aquí te estamos pidiendo una reunión con el señor alcalde con el señor subgerente y con los señores regidores que nos digan que si nosotros estamos incumpliendo la normativa nosotros estamos cumpliendo la normativa para cumplir todos los protectores sanitarios o sea, según la normativa según la interpretación que ustedes están dando este, aquel pasajero que no tiene su protector facial entre 10 pasajeros por decir, uno que no tenga no puede ser intervenido Nosotros estamos de acuerdo a lo que estamos pidiendo de acuerdo es solamente hacer un aforo de llevar 7 pasajeros Esos 7, por ejemplo ¿Cuántos por A o B no lleva? Por ejemplo, uno o dos No puede ser intervenido No, no puede llevar ninguno al protector facial Así está establecida la norma Si yo llevo el 100% asientos completos sí tiene que andar con el protector facial Muy bien Sí, verón el ministro de transporte dice otra cosa O si yo le decía Así sea un pasajero tiene que tener su protector facial Están diciendo sí pero usted señala lo contrario No, es que la norma establece así Inclusive el señor sugerente en el oficio 060 que nos ha mandado el cumplimiento de los protocolos y uno lo menciona ¿Cuáles son los procesos o las alternativas de cumplir los protocolos? ¿Cuál es el diseñamiento? Es decir, que en una combi el pasajero no está obligado a estar puesto su protector facial Cuando estamos en el aforo del 50% Correcto Yo le estoy hablando el licenciamiento que debe haber Esto está normado y está establecido Muy bien Sino que vamos valga las verdades inclusive yo no sé el día de hoy también yo he escuchado en Lima Se está tratando de volver No, no Ahoritita miren la resistencia inclusive la pandemia así lleven todos el protección facial del 100% el contagio está dado porque está promedado Entonces eso no es una solución sino que acá no es una solución No, no es una solución que está tratando de volver